y ya abren las compuertas y están en carrera gaitana sale a dominar a los primeros 100 metros despega un cuerpo performing lady jesse hay blonda lucha en el segundo a dos cuerpos adelanta adentro desde el último lugar la montañera doblando la primera curva gaitana un cuerpo al frente la montañera y performing lady lucha en el segundo lugar a un cuerpo afuera en la cuarta posición blonda última a dos cuerpos y medio se ha quedado y exige entrando en la recta lejana gaitana solamente medio cuerpo al frente blonda al segundo al pescuezo performing lady al tercero a dos la montañera cuarta y última a 15 cuerpo sigue y exige gaitana se mantiene al frente en el poste de los 800 despega cuerpo y medio performing lady al segundo a medio afuera blonda al tercero a uno en el cuarto adelanta la parte de adentro la montañera faltando 600 metros para el final gaitana se mantiene un cuerpo y en el cuarto así pasan los 500 para el segundo se está colocando la montañera un cuerpo en el tercero siguen luchando blonda y performing lady a la entrada de la recta final gaitana dos cuerpos al frente la montañera ahora sale la parte de afuera en el segundo performing lady al tercero gaitana sigue con dos cuerpos aquí en los 125 finales trata de acercarse la montañera pero gaitana se mantiene con cuerpo y medio y así está ganando casi dos cuerpos nuevamente al final la montañera al segundo luego performing lady jessie hay el último es de blonda jessie hay el último es de blonda